Música Es muy importante que estemos celebrando a los padres porque ellos son muy importantes acá en Guarne son los que llevan acá la berriondera de este municipio que es la Puerta del Oriente Excelente que tengan en cuenta también al padre porque mayormente se tiene más en cuenta la madre pero me parece excelente esta oportunidad para los padres Me parece algo maravilloso, algo que veo que hay mucha gente que se distraen un poco y escucha uno algo que está bien Bueno, hoy estamos aquí en el renovado Parque Santander celebrando el Día del Padre con una serenata de antaño y transmisión especial por Teleantioquia un evento que desde la administración municipal hemos preparado con todo cariño para los papás para esos hombres que se echan al hombro a las familias que se echan al hombro el desarrollo del municipio y que entregan cada día lo mejor de sí para tener el municipio que todos los guarneños quieren y merecen Es algo grandioso porque la música clásica, la serenata es lo más grandioso que podemos tener nosotros allá en Venezuela y tanto estoy oyéndolo acá también en Colombia y veo que esto es grandioso y bonito, lo limpio, lo sabroso el clima la estoy pasando, bueno, un viejito como yo la estoy pasando de maravilla Que me parece muy importante porque hace sentir que también los papás existen no solo la mamá, también los papás Muy bueno que estamos celebrando el Día del Padre porque también se lo merecen y ojalá esto se repita más frecuente Estamos hoy en nuestro Parque Santander celebrando el Día de nuestros Padres Decirle hoy a nuestros padres guarneños que Dios los bendiga Queridos papás, vibra el corazón hoy decirles felicitaciones Que Dios siga iluminando sus vidas y que sigan orientando bien las familias de nuestro municipio su pujanza, su trabajo, su esfuerzo, todas estas virtudes Gracias papás por su trabajo, gracias papás por su amor y nos invitamos a que sigan con ese mismo ánimo, con ese mismo entusiasmo dándolo mejor por sus familias y entregándolo mejor por el progreso y el desarrollo de nuestro municipio Queridos papás, felicitaciones, Dios los bendiga y que esta noche con Serenata, con Teleantioquia un evento que hemos preparado para ustedes para que compartan acá con sus familias para que hagan integración familiar, encuentro de amigos en nuestro parque principal sabemos que lo están disfrutando y esperamos que a través de esta Serenata ustedes se den cuenta del aprecio, del cariño y de las felicitaciones y el reconocimiento que hoy les queremos hacer Felicitaciones, queridos papás, Dios los bendiga Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras